El Vendaval Historias gotean Me arrimo a ti sumido En un gris fulgor Pasará el temblor De mis dedos con el alba Oh Jesus Batir de alas El aire en su interior Pudo cantar su vida Para así olvidarme de la mía Oh, sobras frías Que a nadie dan de comer Oh, y así estallará La ilusión en mi cara Oh, y así estallará La ilusión en mi cara Muchas gracias Muchas gracias